Ya, ya lo sé, ya lo sé, sé que llevo mucho tiempo sin subir un vídeo en general y obviamente muchísimo tiempo sin subir un vídeo devotando las épicas batallas del rap del friquismo. Llevaré como un mes o así sin subir un vídeo de este estilo y pido perdón, la verdad, mi intención es subir obviamente también este contenido, pero se me ha pirado y bueno, entre que no he tenido tiempo para subir, por así decirlo, vídeos como tal, tampoco he podido grabar este tipo de vídeos. Pero bueno, aquí volvemos con más fuerza que nunca y aquí os traigo un vídeo que, bueno, me habéis pedido bastante y bueno, hace poco dejé una encuesta en la parte de comunidad de YouTube en la que os pregunté que si queríais que votara alguna batalla en cuestión y me dijisteis bastantes veces la de Joel contra Rick. La verdad, pues, me parece que es una batalla bastante interesante entre cazazombis, no sé cómo llamarlo, sé que ambos mundos están envueltos por zombies, pero The Last of Us obviamente me lo conozco entero y The Walking Dead no es que me la conozca muy bien. Pero bueno, vamos a intentar a ver qué podemos sacar con este batalla. Y nada más que decir, te dejo con el vídeo. Ok, tengo que decir que estoy bastante desentrenado, ¿vale? Porque hace mucho que no voto, obviamente. Así que vamos a darle y a ver quién sale ganador, si Rick o Joel. Ojeda. Yo voto por Joel, ¿eh? Soy el mejor sheriff del país, un rapero de 10, llámame AMC, pretendes competir, Joel, vuelve a ver aquí, joder, no eres nadie contra el boss de The Walking Dead. Vale. Sara, murió en tu cara, más no pasa nada, ey, la cambiaste por una mala copia del Emperio. Soy del rey, supongo que lo debes pasar bien, combatiendo hongos. Propongo un poquito que revise su ión, Joel es infectado y se hace una mascota de visión. Serías tu voto y perdedor, pregúntale a Joe, muerdo tu mano. Voy yo con más fuerza, con chas, que a mí. ¡Oh, oh, 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 oh! Voy de aquí, tus dientes vas a partir, tú eres un cuerpo escomo, yo estoy más canchas que Tairi, soy contrabandista, escucha bien, con bata y tijeras, reviento tu cráneo como Lucil en el de... Oh, Eddie, estás aquí. También quiero luchar. Enseñémosle a ser un superviviente de verdad. Crees que eres muy importante y tan solo eres uno más. Sí. ¡Oh, oh, 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 oh! Darryl es más querido que tu pringao. Eso que ni sale en el cómic, a morir. Ok, vale. Ciernagas. ¡Oh, oh, oh, oh! Ok, me ha molado, eh. ¡Oh, oh, oh, oh! Apuesto a que yo me he besado con más chicas que él. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! No, tanto como en nuestro juego cinco papas da Look Dimash. No pararás. Cierto. La verdad, a decir verdad no me ha gustado el cierre El final no me gusta como lo ha dicho, la verdad Pero de todas formas le voy a poner un 1,5 Porque me ha gustado, de todas formas En técnicas le voy a poner un 1 por la que ha tenido aquí con las luciérnagas Me ha gustado mucho En flow vamos a ponerle 0,5 Y en puesta en escena 1 o 1,5 Bueno, no, le vamos a poner 1 Y aquí a Joel en técnicas 0, no recuerdo que haya hecho ninguna En flow 1 y en puesta en escena 1,5 Vale, pues vamos a ver quién nos sale ganador de la batalla En 3, 2, 1 Sale Rick por medio punto, eh Hostias, pues increíble la verdad Chicos, si os ha gustado pues dejar abajo en comentarios pues más batallas para que vote Dejar un buen like por supuesto Y compartir el vídeo pues para que así llegue a más gente Y pues eso es mejor supongo, ¿no? Así que bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y adiós chicos Y hasta la próxima Adiós